La posibilidad de una paralización del sector judicial como trascendió a nivel nacional es desconocida en Inbabura, así lo dijo el presidente de la Corte Provincial. Hasta este momento yo desconozco totalmente sobre esto. Luis Andrade señaló que deben ser los gremios judiciales los que se expresen en este sentido. Sin embargo, aclaró que cualquier tipo de evaluación que se pretenda hacer a esta función será bienvenida. Yo no lo miro mal, eso puede venir de cualquier sector del gobierno, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, estamos con las puestas francas. Precisamente hace pocos días delegados del Ministerio de Justicia visitaron el distrito de Inbabura para realizar un diagnóstico. Hablando con los señores jueces nos están preguntando sobre ciertas situaciones más bien del trabajo, no asuntos jurídicos, pero sí sobre los mecanismos de trabajo. Lo que sí deja claro el presidente de la Corte en Inbabura es que cualquier evaluación y calificación se la debe realizar en forma imparcial. Entonces los jueces necesitamos también un debido proceso en todo trámite de investigación y cada uno sabrá atenerse a las consecuencias cuando están debidamente fundamentales. Por otra parte, apuntó que el distrito de Inbabura no tiene mayores problemas en temas de corrupción como en otras provincias del país. Solamente hemos tenido la separación de un funcionario judicial por corrupción, uno solo, 21 denuncias que no han sido debidamente fundamentadas, apenas pues unas tres amonestaciones o sanciones menores que son más bien por temas administrativos. No obstante, para Luis Andrade el tema de la consulta es muy sensible. Es un tema peligrosísimo, de acuerdo a la sensibilidad de la gente, pensemos que para unos el robo de una bicicleta o una herida puede generar una cadena perpetua. Por eso espera Mesura y que cualquier decisión se la haga con el asesoramiento técnico idóneo. Mucha tranquilidad, mucho conocimiento, cabeza fría y una verdadera y minuciosa investigación de los fenómenos sociales en sus antecedentes de pobreza, descomposición social.